A su recorrido, un camión repartidor de bebidas gaseosas en tiendas ubicadas por el sector del Camino Viejo, Altejar, Primera Calle y Séptima Avenida de la Zona 1, un guardia de una empresa privada y un auxiliar de bebidas gaseosas fueron abatidos a balazos. En el lugar murió Raúl Enrique Barrios Quirós, de 35 años. Bomberos voluntarios trasladaron aún con vida y con una herida en el tórax a Israel González, de 40. Según testigos, fueron dos hombres en motocicleta que esperaban al camión. Uno de ellos se acercó al custodio y le disparó en la cabeza, hiriéndolo de muerte. Además, disparó al frente del camión hiriendo a González, quien se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Los otros vendedores indicaron que escucharon los disparos, pero nunca se imaginaron que se tratara del camión donde ellos viajaban. Se desconoce si se trató de un robo o de un ataque por el tema de extorsiones.